Buenas tardes, buenas tardes, este, miren, nosotros en este momento nos encontramos aquí en Tepiagua, en Nueva Concepción, Chalatenango, que si qué hacemos aquí, pues aquí viven unos sobrinos de David, David Tejada, el mismo que hizo realidad la fiesta navideña infantil en Arracaos, y pues los sobrinos le mencionaban a David de que aquí habían bastantes niñas de escasos recursos que necesitaban apoyo, que necesitaban ayuda, entonces David me preguntó que si podíamos entregar juguetes también aquí en Tepiagua, y pues yo le dije que sí, que había que comprar lo que hiciera falta, sobraron unos juguetes de la fiesta del domingo ahí en Arracaos, y pues ayer con Modesto, Don Emilio y Carlos fuimos a comprar al centro de San Salvador, alrededor de 75 juguetes más o menos, para completar pues los 100 niños que se han contabilizado aquí en Tepiagua, y pues en este momento vamos a empezar con la entrega de los juguetes, traemos juguetes para niños, para niñas y de diferentes edades, pues empecemos, empecemos, alguien que agarre las bolsitas para niñas y para niños y se le van entregando, va, niñas vamos a poner de este lado, estoy al revés que enojada anda, que enojada anda hay otro tipo de muñecas que traje ayer miren, las muñecas estas pequeñas, déselas a las niñas más pequeñas estas déselas a las más grandes, porque estas traje piezas y son un poquito más peligrosas siempre está el miedo de que se puedan tragar una de las piezas de las muñecas y pues esto es en Tepiagua, aquí en la Nueva, Tepiagua es parte del cantón Santa Rosa, Santa Rosa Lenta en la percepción ¿y si no juega? si, si ¿y si haciendo col estaba ahí? claro que juega con los niños pequeños si tengan cuidado con los muñecos, peligrosos, se los meten a la boca ábralo, 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 es que esto es para las niñas más pequeñas estas son como para las niñas más pequeñas estas se les dan así así como no, ellas necesitan muñecas más grandecitas así como ellas no sí y pues ahorita en la repartición de juguetes de aquí de Tepiagua anda conmigo Tavo, William y Modesto en moto viene Calo y La Loba pero se les ha hecho un poco tarde y para que no se nos sigan acumulando niños este, ya iniciamos con la entrega de juguetes este, ya iniciamos con la entrega de juguetes espérese, espérese, hay una niña más hay una niña más lo bonito de hacerlo de esta manera es que entre comunidad ellos ya se conocen ya se conocen entonces no hay alboroto de que los niños se metan dos, tres veces en la fila y pues hay más control pues si uno por uno ahí van sacando estos juguetes mi amor hay que abrir estas bolsas bicho hay que abrir estas bolsas porque aquí hay más juguetes que ellos escojan mejor hay más juguetes donde ellos pueden escoger este, solo no me los vengan amontonando ya porque manténgase ya ahí pues que ellos escojan la idea es que ellos escojan llévenlos quiero enseñar los juguetes que se están entregando hay que vergoneta este pedo miren para niños tan pequeños no les den de figuras los niños más pequeños les dan agarren agarren uno estos son para niños pequeños estos son para niños pequeños miren estos los trencitos son para niños pequeños si cree que pueden detener ahorita mientras no sepan si mira pues mira de eso de eso de los piratas que no tienen no, solo había uno solo uno había ya no tiene para los niños pequeños son los trencitos y cositas así para los más grandecitos les puede dar otro tipo de juguete si, para los niños más pequeños el que escoja sigan sacando los volados si, sigan sacando para los niños más pequeños son de estos William para los niños más pequeños son de estos les digo de estos porque si, no les van a gustar a los grandes pues ese es el detalle porque ya ya se están acabando los carros para niños grandes pero les decía el problema es que si le están dando oro a los chiquitos lo van a quedar ¿qué onda? se le agarró la tarde está chiquito está chiquito yo recuerdo que había más carros modestos de estos los chiquitos de los chiquitos por eso por eso para los niños igual si sobran juguetillos como les dije se los vamos a pasar a los niños que encontramos el camino pues todavía quedan bastantes juguetes faltan bastantes niños bueno esperemos de que vengan entonces los niños que hacen falta para terminar con la entrega de juguetes de aquí de Tepeagua en las bolsas pueden ir metiéndolos de niños y separarlos o sea vamos a esperar que vengan más niños pero al menos así tenemos ordenados las muñecas con carros también la niña de atrás hay que buscarle una muñeca de la grande no de la grande estas son estas son estas son una bolsita la otra niña la otra niña un modesto muñeca como que escoja ella la que quiera o le gusta una que voltea la muñeca pues he dicho ¿por dónde se vinieron? por Santa Rosa si la regal me metí una por viaje que es la moto que tiene por viaje para este terreno pues si pero yo 100 segundos la traía y está prendiendo o acá lo es que yo aquí no conozco a nadie tiene que decirle a ellos que hemos organizado pero saben y viven lejos viven lejos no pero le puede dejar carrito si me puede dejar si por los que no vinieron no que van a salir no que no han que lo lleven para venir 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 para ir Allá vienes Juan B Con eso te traen unos niños cubiertos pero algunos se tardan Ahí están el niño Si porque el niño si venía descargada Para ese niño estaban pidiendo el carrito a los niños Cabal, cabal, tienen que ser juguetes pequeños Esos ya venían como en combo Estos venían amarrados Vendían el paquetito así de juguetes Ya que un trencito A ver si se le da al niño Si porque el niño todavía está de brazos Mira aquí hay más juguetes pero el niño todavía no camina No comienza Comienza pues este juguetes juguetes infantiles Infantiles así para niños bien pequeños De ahí tenemos carros pero son para niños que ya pueden jugar con ellos Pues caminar con ellos Si el trencito Por eso compré trencitos para niños que Porque en la fiesta me alieron niños de brazos pues Y los trencitos les quedan bonitos Entonces yo creo que pues quizás vamos a ir terminando entonces con la entrega Porque no creo que sigan viniendo Pero miren vamos a esperar un poco más porque a esta altura ya se regó la bulla de que se están dando los juguetes ya van a venir más ¿Una bolsa dulce? ¿Una bolsa dulce? Dulce y frutzi tienen que ir adentro ¿Y para ellos? ¿Galletas dulces y frutzi tienen que ir adentro? ¿Le gusta ese? ¿Le gusta ese? ¿Le gusta ese? Sí ¡Los otros los carritos son los grandes ya no quieren! Saquen carros Ponen carros aquí y Estos te cargan ¡Miren como está tapado! ¿está? En el centro ya está grande Solo viene de ese ¿No? ¿No lo conocías? ahi vienen mas niños miren pues es lo que yo les digo es que se está regando ya la bulla de los juguetes y van a venir más niños muñeca quiero ver si está grande aquí en la bolsa va una galleta unos dulces y un frutti ya van a venir más niños ya no se vale el cambio porque no los van ordenando bajen las cosas de la mesa y déjense los juguetes pero de todas formas a los niños pequeños no les están dando los carros por eso sáquenlos porque es que a los niños pequeños hay que darle estos carros hay que darle estos volados entonces no les vamos a dar el precio si a los más grandes que escojan a los chiquitos ustedes de en el altar y esperemos a que vea el grupo de niños salís de la cancha le vamos a sacar uno y si dicen que si se les gusta salís porque si los niños chiquitos miran los carros grandes quieren los más grandes ese es el problema y pues para los niños pequeños si debe ser así este la niña pues no se la veo tan pequeña de esas de ellos de esas de ellos este no son tan pequeños los niños no le vamos a dar estos le vamos a dar un poquito de esos a ellas que el niño estaba en el que tenía grifes pero es chiquito es pequeño de esos de ellos quiere de esos o de este para él sí tiene que ser pequeño para él tiene que ser pequeño para él tiene que ser algo grande o uno de los otros el otro es que él ya está grande y lástima que no ando balones si no un balón le hubiera dejado pero como me los iba a traer en el carro si ni cabíamos con los juguetes me traje unos juguetes y a sembrarlos voy a ver que tal como le daño me gustaron porque así se enrollaron todo bueno ya dejaron de venir niños sobraron unos juguetes creo que sobraron alrededor de unos 20 juguetes nos vamos a ir y vamos a ver a quién se lo entregamos en el camino vamos a dar unos juguetes extra pues por si siguen viniendo niños y pues con eso terminamos con la entrega de juguetes en Tepiagua y pues ellos son los dos sobrinos de David usted es Bonan ¿verdad? sí yo sé ¿y usted es? Lisette Lisette ella es la ella es la es cuñada ella es cuñada de David ella es cuñada mi cuñado así bueno entonces nosotros ya nos vamos porque sí oscuré es bastante temprano gracias gracias a ustedes por habernos tomado en cuenta para ayudar a los niños como le digo yo siempre a David pues la idea es pues ayudar a los niños y pues a él le gusta le ayuda de ayudar entonces ya hicimos mil y locura entonces y todavía faltan le dice le da pena la cámara ah no es que jugando está esto es lo que traen las bolsitas porque están con curiosidades que es lo que traen las bolsitas yo estoy viendo que se había empezado traen bastantes dulces traen un frutzi traen una galletita y porque no cabían más cosas está bien no se pierda a mí va dígale no se pierda a mí hola y mi pelo bueno entonces nosotros ya nos despedimos y vamos a ver si le entregamos los juguetes que sobraron a los niños que encontramos en el camino entonces gracias y nos vemos que les vaya bien gracias